El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto fue uno de los eventos en donde más dinamizamos la economía de la capital nariñense. Con él, cada ciudadano de a pie, cada turista y cada artista asume una manera de ver, de sentir, de vivir y de escribir esta importante experiencia. Con lo vivido en nuestros pasados carnavales, se puede reafirmar que nuestro patrimonio está más fuerte que nunca. Le cumplimos a la comunidad, al país y al mundo entero, confirmando que a pesar de las circunstancias salimos adelante como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El alto nivel en calidad que le ponen nuestros artistas a sus obras, así como el trabajo logístico y operativo, el son y el sabor de las agrupaciones que amenizan nuestra fiesta y de todos los aportes de quienes hicimos parte de este carnaval. Fuimos los responsables de que propios y visitantes hayan disfrutado esta versión atípica del Carnaval de Negros y Blancos de una forma diferente pero muy responsable. En los diferentes escenarios disfrutamos de la música y de las bellísimas obras, alentando siempre a la protección de la vida como principal objetivo. A pesar de este difícil momento mundial, su trabajo, maestros y maestras, su dedicación y compromiso, permitió la realización de una apuesta única, el pasaje carnaval, trabajo que tuvo el gran reto de mantener sus esculturas intactas durante cinco días de exhibición, para que las personas pudieran apreciar e interactuar con sus magníficas creaciones. Es así como Pasto, Pueblo Valiente, sale adelante a pesar de las nuevas dinámicas de vida y evidencia como esta fiesta popular nos hace más fuertes, gigantes de color, inmensos de creatividad. Para ustedes, artistas y cultores, músicos, entidades aliadas, empresas patrocinadoras, nuestro cálido abrazo de orgullo regional. Conjugamos esfuerzos y unimos voluntades, trabajamos porque somos uno, pero especialmente porque juntos hacemos historia.